Que no para la fiesta y que siga la pared Así es World DJs que en esta ocasión en nuestro segmento de remuneración en el hogar le traigo consejos para ahorrar combustible y mire que el combustible actualmente está bien caro a todos los hondureños nos duele la bolsa cuando llega el momento de llegar a las gasolineras y nos salen esos costos altos pero uno de los consejos que nosotros podemos hacer es saber bien la ruta donde nos dirigimos porque muchas veces nosotros vamos a tal lugar y venimos y nos desviamos o hacemos otras cosas eso nos hace gastar más combustible entonces tenemos que tener bien medido si vamos a un viaje saber bien lo que vamos a hacer donde nos vamos a parar y que es lo que vamos a hacer pero si usted quiere saber más consejitos vamos a ver la nota Hoy en remuneración en el hogar veremos simples consejos para ahorrar combustible Planifica bien tu viaje para evitar consumir más combustible de la cuenta Un viaje bien planificado te permitirá llegar a tu destino de la manera más rápida, fácil, segura y ahorrando combustible Alargar solo 10 minutos el viaje de una hora puede provocar un aumento del consumo de la gasolina hasta un 14% Comprueba la presión de tus neumáticos para reducir el consumo de gasolina Los neumáticos deben ir hinchados a la presión indicada por el fabricante Haz limpieza en el maletero Los kilos de más afectan el consumo de combustible Si utilizas el carro diariamente te aconsejamos que hagas un repaso de todo lo que guardas en el maletero y te lleves a casa lo que no necesites No utilices el carro de almacén Es una forma fácil y práctica de gastar menos gasolina y ahorrar dinero Mantén la velocidad uniforme para ahorrar gasolina Mantén la velocidad lo más uniforme posible Busca fluidez en la circulación evitando frenar, acelerar y cambiar de marcha si no es necesario Si te paras más de un minuto ahorra combustible apagando el motor En paradas prolongadas más de un minuto es recomendable siempre apagar el motor para ahorrar combustible Aire acondicionado o ventanas abiertas ¿Qué gasta menos gasolina? Lo recomendable es que si quieres reducir el consumo de combustible en la ciudad cuando hace calor lo mejor es que vayas con las ventanas abajo siempre y cuando sea seguro En carretera la situación es contraria Es mejor viajar con las ventanas cerradas y el aire acondicionado ya que el viento entra en el interior del vehículo y la resistencia contra el aire es mayor Estos son algunos consejos para que nosotros podamos reducir el gasto de combustible y continuamos con más de Café Caliente